A continuación se procederá a la vacunación del señor presidente de la república, Francisco Sagasti, José Obrador. El turno entonces del jefe de estado, el presidente de la república, Francisco Sagasti, quien ha señalado y dado a conocer que como hombre de ciencia él está seguro de la efectividad de la vacuna, de las distintas vacunas que se han venido desarrollando en simultáneo en distintas partes del mundo y exhortado a la población, a los peruanos en general a tener confianza en que la vacuna es el mejor escudo para poder proteger a la población contra el COVID-19. Todo listo entonces para que el jefe de estado reciba esta primera dosis de la vacuna de Sinopharm contra el COVID-19. El jefe de estado entonces está por recibir esta primera dosis dando un ejemplo a la población de que no se debe guardar temor ante el desarrollo de la ciencia que es el camino más seguro para poder superar la pandemia. Ha recibido entonces ya el mandatario esta dosis, esta primera dosis por parte de la licenciada Iris Quispe Gómez. Muestra el cartón, este carnet que deberá mostrarlo en 21 días cuando sea el momento en que el mandatario reciba la segunda dosis y quede inmunizado. Recordemos que la vacuna de Sinopharm, según los estudios realizados, tiene una efectividad cercana al 79%. Se invita entonces al mandatario a que tome asiento junto a la licenciada Liz Liliana Gómez Quispe. El día de hoy el jefe de estado entonces ha dado cuenta de que hasta las 5 de la tarde cerca de 3.500 personas habían recibido la primera dosis. El día de hoy el día de mayo, mayormente lo conocemos como un psícope y poder tener un poco de tranquilidad y poder luego ya poder retirarse y seguir con sus actividades normales. Entonces es importante esto recordar. Cada persona que se va a vacunar luego de vacunarse, tener que quedarse sentados de 15 a 30 minutos para luego ya seguir con sus actividades normales. Se daba cuenta entonces del protocolo a seguir luego de que una de las personas recibe esta primera dosis, lo que se recomienda es que guarden reposo, tomen asiento por algunos minutos para evitar posibles mareos como medida de precaución que tenemos ahora contra la pandemia. Por ello que el personal profesional de enfermería utiliza ahora esta dosis. Porque normalmente usamos la truñada.